El Palacio de la Reina de Magna estaba triste, muy triste, desde que un padecimiento extraño, incomprensible para los médicos, obligaba a la princesa Rosa Amor a no salir de sus habitaciones. Silencio glacial se extendía, como neblina gris, por las vastas galerías de arrogantes arcadas, y los salones revestidos de tapices con altos techos de grandiosas pinturas, y el paso apresurado y solícito de los servidores. El andar respetuoso y el contenido de los cortesanos, el golpe mate del cuento de las lanzas sobre las alfombras. Las conversaciones en voz baja, susurrantes apenas, producían impresión peculiar de antecámara, de enfermo grave. Tenía la reina una carta tan severa, un gesto tan desalento e indiferente para los cortesanos, hasta que los que antes eran su amigo y favorito. ¿A qué luchar? La princesa se moría de agotamiento. Nadie acercaba a salvarla, y la ciencia declara agotado sus recursos. Una mañana llegó a la puerta del palacio cierta vieja, de larga melena de color avellana seca, procedida de un borriquillo, cuyo lomo agobiaba enorme la caja de madera engrecida. Traigo la cura para la princesa, pero si no me dejáis pasar, ella morirá. No, no pasa, no se te lo puede fiar. Me parece una gran curandera, pero puede que traiga la solución. Al llegar a la última habitación de la torre... Señora, usted cree mi cura, no hay malestar más grande que el que yo siento. Princesa Rosa Mor, es aquí la solución, en esta esplendorosa caja. Señora, ¿dónde pongo tan sofisticado el mecanismo? Criatura, donde hay un poco de espacio. Pero no me vayas a liar las imágenes, que si no, no las puedo ver luego con el colisio. ¿Qué imágenes? ¿Usted no traía la solución a mi grave enfermedad? Tranquila, niña. No tengas prisa, que con tanta prisa no se llega a ningún sitio. Poco a poco la curandera y el ayudante fueron enseñándoles todas las fotos a la princesa, y ella llegó a una conclusión. No es mi cura, yo solo observo bellos paisajes, pero nada más. Paciencia, niña, paciencia. Golpeando la puerta. Yo no aguanto más, la paciencia se me está agotando. ¿Pide usted remediar la enfermedad de mi hija? Como no la tenga, te ahorcaré. Solo necesito un poco de tiempo, solo falta una imagen por vez. Pues venga ya, rapidito. Pero necesito que se quede solo ella en la habitación. Y la curandera, con mucho misterio, le enseñó la última imagen. Me he quedado sin palabras. Cariño, ¿cómo te encuentras? Tienes mejor cara. Señora mía, ¿ve cómo funciona mi remedio? Toma, te he dicho que hablante, como sé que por tuve. Pasado una semana y viendo la gran mejoría de la princesa, a la reina le entró curiosidad por ver cuál era la última imagen. Y fue a ver a la curandera para que se la enseñara. Señora mía, ¿qué se ve esta visita? Quiero contemplar la imagen que le ha devuelto la vida a mi hija. Esto va a ser sin el consentimiento de su hija, pero se la enseñaré. ¡Oh, sorpresa inaudita! Madre, tengo que decirle algo. Dime, hija. Todos los monumentos y todas las bellezas del mundo no equivalen a la vista de mi rostra madre. Y colorín colorado, esta bonita historia a su final ha llegado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!